La Policía Nacional en el Departamento de Arauca lanzó el plan 100 contra el microtráfico con la creación del grupo GOES se busca contrarrestar a las personas que se dedican al microtráfico en esta zona de frontera. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca hizo el lanzamiento del plan 100 contra el microtráfico donde se creó un grupo denominado GOES para combatir el tráfico estupefaciente. Bueno, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional liderada por el señor Presidente de la República, alineada con la política de convivencia y seguridad ciudadana, orientada en la reducción del tráfico de estupefacientes en menores cantidades, lanza el plan 100 contra el microtráfico. Este plan se implementa desde hoy 27 de mayo, en coordinación con Fiscalía General de la Nación, a través de tres acciones operacionales, control y discusión, participación cívica y operaciones para la reducción del delito. Como componente del grupo de operaciones especiales contra el tráfico de estupefacientes con objetivos definidos. Identificar y erradicar expendios móviles y fijos, mediante diligencias y allanamientos de registro. Afectar y exceptacular criminales dedicados al microtráfico, a través de operaciones y investigaciones exprés. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, este nuevo grupo es con el fin de reducir el microtráfico localmente. Reducir con el objetivo de reducir el tráfico local y la comercialización de estupefacientes en menores cantidades en el ámbito nacional, regional y local. El alto oficial aseguró que este nuevo grupo tendrá las funciones de fortalecer las acciones operativas para contrarrestar a los traficantes. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de acciones contundentes contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades en el país. El día de hoy, gratamente, presentamos a la comunidad el nuevo grupo de operaciones contra el tráfico de estupefacientes, GOES, el cual dependerá de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Arauca. Estos hombres y mujeres tendrán el propósito de fortalecer las acciones operativas para afectar las estructuras criminales y despendio. Trafican y comercialicen en menores cantidades de sustancias alucinógenas en los diferentes municipios del Departamento. Con los bienes identificados y destinados para el tráfico de estupefacientes, se sugirirá trámites de forma ágil y exprés para el comicio, extinción de derecho de dominio o, en su efecto, la demolición por uso indebido. En el presente año, se han realizado siete diligencias de registro y allanamiento, logrando con esto nueve capturas y 100 kilogramos de estupefacientes incautados. Me sirvo presentarle el nuevo grupo que tendremos acá en el Departamento de Policía Arauca. Este grupo GOES inició las operaciones en el Departamento de Arauca con el fin de capturar a las personas que se dedican a la comercialización y venta de sustancias alucinógenas.